Hasta el 31 de julio podrás visitar la exposición Juan Soriano 1920-2006 en el Museo de Arte Moderno, una de las más completas de los años recientes para conocer el universo del pintor y escultor que se convirtió en un referente de la estética del arte mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Si has escuchado hablar de Juan Soriano pero aún no conoces nada de su obra, esta es la oportunidad para conocer la evolución que mantuvo este artista a lo largo de las décadas, con 46 piezas que abarcan pintura, escultura, bocetos, cerámica y documentos que sin duda te abrirán la puerta a su fascinante universo. La exposición Juan Soriano 1920-2006 es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura, el INBA, la Fundación Marek Keller y los museos Amparo y Soumaya para reunir en el recinto de Paseo de la Reforma el mayor acervo conocido del artista nacido en Guadalajara en 1920. Así que no dejes pasar esta ocasión de encontrarte con el mundo de Juan Soriano, con sus colores, sus trazos y formas elegantes, sus figuras con ojos felinos, pero sobre todo con el misticismo y la profundidad del mensaje estético que nos legó en el tiempo y nos sigue conmoviendo. Secretaría de Cultura Gobierno de la República Secretaría de Cultura Gobierno de la República